Hola gente del internet, aquí Fancy con un nuevo video y en esta ocasión quiero dar mi opinión acerca de los live action de Disney los cuales han salido últimamente y es que de verdad han llamado muchísimo la atención y es que esta nueva forma de traer a los clásicos los cuales marcaron a toda una generación es la tendencia últimamente siendo esta la forma de reencantar al público y también el llegar a las personas más jóvenes los cuales no tuvieron la oportunidad de disfrutarlas cuando salieron pero últimamente las cosas se van sintiendo algo distintas para empezar ¿cuál es el fin de hacer series live action en lugar de volverlas a animar? en mi opinión existen un par de factores importantes a la hora de pensar en esto eso puede ser porque es más barato y más rápido de producir e incluso se podría decir personas que la misma Disney piensa que se siente muy madura para ver dibujitos y ese último punto es algo muy relevante ya que existió un momento en los premios Oscar del año 2022 en que precisamente las actrices de los live action de Disney mencionan a la animación como un producto netamente infantil el cual a los adultos le toca soportar algo que obviamente los productores y demás gente de Hollywood tenían planeado que se dijera esto para dejar en su lugar a las animaciones como algo con menor importancia y a su vez el promocionar a las adaptaciones en las cuales se está trabajando actualmente teniendo esto ya en mente podemos entender el enfoque que se está teniendo en las plataformas de streaming ya que éstas se están orientando efectivamente en atraer a un público más adolescente y adulto y ahora ¿qué pienso acerca de la calidad de estos productos? bueno es bastante fácil de entender que esta serie no posee una actividad tipo cine y esto lo podemos notar en el trabajo de producción pero precisamente es notorio en el CGI que podemos apreciar pero ¿por qué es esto? como es sabido actualmente Disney tiene una total proyección en las plataformas de streaming y que éstas son el futuro de la entretención y no solo Disney piensa esto ya que existen un montón de empresas que también quieren su rebanada debido a esto Disney tiene una estrategia muy simple para poder posicionarse en el mercado y ésta es simplemente el tener la mayor cantidad de series y películas como pueda y en el menor tiempo posible y teniendo tantas franquicias a su nombre es algo que obviamente quieren aprovechar lamentablemente el tener este plan de negocios hace que se note el poco tiempo y recursos que se tiene para apuir ciertos detalles técnicos lo cual obviamente termina afectando en la calidad de sus productos esto es algo que quizás tarde o temprano podría terminar haciendo que la gente pierda el interés en consumir estas series ya que puede llegar a haber personas que prefieran pagar por un servicio de streaming la cual tenga una serie bien pulida en lugar de otra que tenga tantas a disposición y de tan mala calidad y ahora quiero ir a un último punto ¿son realmente malas estas adaptaciones? en mi simple opinión puedo decir que no están tan mal claro, yo no soy su público objetivo pero la gran mayoría de las personas no se enfocan tanto en ciertos detalles para decidir ver una serie o no y es que es claro, el fin de una serie es que entretengan ya explicando eso se puede llegar a una simple conclusión si no les gusta algo simplemente no lo veas y ya y es que es obvio, si siguen produciendo este tipo de adaptaciones es porque es rentable realizarlas incluso el hasta quejarse de cómo se realizó tal producción termina hasta siendo una promoción para ponerla en el ojo público por lo que se podría decir que precisamente estos detalles que no te agradan son puestos precisamente para generar una discusión además, se tiene que tener presente de que como ya existieron series las cuales disfrutamos y estaban orientadas en atraernos no le veo el problema en que quieran orientarse esta vez en los gustos de otro tipo de público más aún el cómo está actualmente el fenómeno de la globalización así que ya saben gente, la solución es simple si no les gusta lo que ven, simplemente cambien el canal y esto sería todo por el video de hoy díganme, ¿qué opinan ustedes sobre la situación que está ocurriendo actualmente en las plataformas de streaming y las series... bien cuestionables que han salido últimamente? déjenme lo que piensan en los comentarios ya que me interesa saber sus opiniones yo fui Fancy, buenos días tardes y noches y nos olemos luego